La odontopediatría u odontología interceptiva es la rama de la odontología encargada de tratar a los recién nacidos y niños. Una de las funciones más importantes de un odontopediatra es la de detectar posibles anomalías de los maxilares o de la posición de los dientes en los niños para, en caso necesario, dirigirlo al ortodoncista especialista en ortodoncia infantil. Se recomienda que la primera visita al odontopediatra se realice cuando el niño cumpla un año de edad. El motivo es que hay muchos problemas relacionados con la primera dentición que pueden darse a edades muy tempranas, desde la ausencia de dientes, alteraciones de su crecimiento o en el de los maxilares, dientes supernumerarios, etc. Son numerosas las posibles patologías relacionadas con los cambios de dentición y además, la visita regular al odontopediatra permite desarrollar de forma eficaz una importante función educativa relativa a la higiene oral. En nuestro sistema genio, hablamos de odontopediatría neuropocal, porque hace referencia al ejercicio de la odontopediatría de una manera más amplia e integral, considerando la cavidad oral no de una manera aislada, sino en razón de la totalidad del ser desde una muy temprana edad. ¿Demasiado bueno para ser verdad? Le invitamos a conocer estas y muchas otras aplicaciones de genio. Ponte en contacto con nosotros ahora mismo, a través de cualquiera de nuestros canales. Te estamos esperando. Genio. Totalidad del ser. Desde una muy temprana edad. Desde una muy temprana edad. Gracias.